¡Mátense! ¿Ya está grabando? Estamos en la primera batalla de la noche Esta será una batalla a dos rounds El primero es de 3 minutos de 4x4 Y su temática es cicatrices Es fuego cruzado ¿Quién empieza? ¿Quién empieza? Espera, espera, tijera, ¿Quién inicia? ¿Quién inicia? ¿Cuál es la temática, perdón? Cicatrices Cicatrices Quiero todo el mundo motivado, ¿ok? Como quieren, como quieran Ya saben cómo se entra a esto Es 3, 2, 1, préndelo Es la primera de la noche Y quiero que se motiven, ¿ok? Vamos a empezar, vamos a empezar Que yo, what up, negro Venimos a prender el monte hoy Todo el mundo diciendo ¡Holo en 3, 2, 1, préndelo! Es el hijo de puta que esto lo va a recordar Más de un milleño y esto todo lo vas a pensar Güey es un yumangui Y aquí lo captará Porque aunque pasen otros jugadores Lo mismo van a pasar Pero tú no entiendes este jodido asunto Soy una cicatriz, papi Yo sumo los puntos No puedes ganarme, maldito puto La cicatriz para ustedes es una en el orgullo Pero el hijo atento que te doy la muerte Tú me haces las cicatrices Pero me hacen más fuerte Así que entiende, hermano Esto ya lo atiende Que en la tienda te compré, mi hermano Y eso sí se vende A ver, niñito bombonito Tú solo brillas y estás chiquito Tú nomás tienes cicatrices de las rodillas Te la vengo a contestar Cicatriz para tu cara No eres Scarface Y tú eres el Scar Güey, entiende Aquí nos pillas Y tú tienes moretones en rodillas Entiéndelo, mi pana No hables de Scarface, hijo de puta Si estás frente a Montana Oye, maldito, ¿sabe que yo traigo la puesta en escena? Por favor, yo le gano a estas menas Cuando entro yo Hoy firmarán su condena Y las cicatrices que les quedan No la quitan ni la asepsia Dice, hey, dice el güey Que tiene puesta en escena Abarca todo el escenario Y por eso la pega Entiende, hijo de puta Esto ya va a dar secuelas Que esas cicatrices nos foman Y con pomada de campana Pero que dijiste, niñita tímida Hoy vengo a joderte Tengo este toque de vidas Conmigo no te midas Porque hoy vengo a dejarte En tu cicatriz, en tu zona lívida Aníbalito, si las cuentan preparadas Por eso es que yo raseando Aseguro, no dice nada Él tiene delivery, mi camarada Por eso me trajo la comida Y era su carne cortada Pero por qué doble tempo te quiere sacar Niñito, si ni siquiera te has cicatrizado El cordón umbilical Tengo la actitud Cicatrices pa' tu cara, hermano Mejor ponte cicatricu Wey, ¿qué estás hablando, mi amigo? No cicatrizas, pendejo Esa madre se llama ombligo Wey, no das pelea Pónganle cicatricure En su puta pierna que cojea Por favor, lo que me dice que este bro Quiero que la gente me haga una ovación De cicatrices, hablamos hoy Si a la tuya no le ha sanado A tu madre la de la operación Wey, yo siento paz Pero esto ya te va a quedar muy mal Deme, hijo de puta Hoy te voy a hacer llorar Me recuerdas zona cero y poco No recordarán Te deja una cicatrice Te vuelvo a hacer llorar Me vuelves a hacer llorar Pero no aguantas la pelea El kill es la condena Y un pedazo es en cadenas Por tu cara No juzgues esta apuesta Porque pa' tu cara Necesitas coicochea En esto ya no sigue Porque tú eres más pirata Que los del Caribe Porque tú haces el declive Tu mayor cicatriz Es que nadie te grita Si no lo pides Pero ¿por qué grita? Si te grita No tiene esa respuesta Pero niñito puñetas Tú no tienes ni siquiera Una buena respuesta No sirve de dar un tacurita Ante una lección expuesta Enciende No me ganan esta vez Soy bueno hijo de puta Siempre traigo buen nivel Hablas de como nací Wey Tú naciste por cesárea Ni nacer Pudiste hacer bien Ay jordame Te entra toda Voy a joderte He entrado en la consola Es malo que me dice el broda Tu cicatrice te quebró el corazón Al igual que tu exnovia Vamos a la siguiente ronda Serán tres minutos De cuatro por cuatro Completamente libres Quiero a todo el mundo motivado Empieza la tercia De bojón Hace taquilla y de gente Quiero a todo el mundo motivado Hoy Porque vamos a dar entrada Se está prendiendo el monte Libre 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 Quiero que se prenda el monte Empieza esta tercia Todo el mundo dándolo Dándolo En tres Dos Uno Hay cuatro Oye hermano ¿Sabe que entro en el mambo? Voy a joderle Porque aquí no están rapeando Es malo que le digo Algo a estos tarados Y yo solo les gano Imagínate con unos titanes al lado Wey En serio Pac es un bastardo Habla de mi expareja Y veo que eso te está pegando Porque tú no tienes ni una relación En verbo de pasado Porque a este wey ¿Quién podría amarlo? En el verbo de pasado Pero miro hacia el futuro Y veo que tu futuro Me está bastante oscuro Tú no vas a joderme Pues el quila es surcuro Y somos dos titanes Y aguantamos el cianuro Que no miras que en eso te estanco Tú miras oscuro Pues no traes la mente blanco Mira que en eso te lo trago Si tú me ganas Serás más robo que los del banco Que no del banco Paco niñito No pasas de ronda Su mente en blanco Me sacas de ronda Tú no eres este Tú eres el meta No escultes Que antes estabas puñetas Wey No entiendes de los roces No pueden haber titanes Si están enfrentando a dioses ¿Lo entiendes camarada? Que te mato No puedes estar orgulloso De ser segundo plato Solamente le agarre los arrancos Manos arriba de la gente Que aquí yo los hilos estanco Que nadie me podría amarlo Cállate pendejo Y empieza a respetar a tu padrastro Que tú la das Wey En serio No si te va a pegar Que soy tu padrastro Que mal Que más te dijo el árbol Porque se ve que ya estás bien mal Él no está mal Está llamada paca Hablan de titanes En su rima improvisada Yo controlo el tiempo Soy cronostra jugada No te metas al mundo Puta Se llama gaya Pero mira como sigo pa' delante Tú eras mi pueblo Antes Mira como en el collo No veo ni un contrincante Porque ahora me dicen Ya pues yo soy el matagigante Tú eres el matagigante Lo que en el futuro Si yo tomo el micro Ten cuidado Porque te susturo ¿Qué le dijo el árbol? Esto está oscuro ¿Qué le dijo el árbol? Que el fruto estaba duro No se hagan distinto Hijo de puta En esta mierda Voy invito Van de titanes Yo lo siento Pero en este momento Se están enfrentando Contra el Olimpo Olimpo Por favor Calla perra Voy a joderlo Rapeando No me aguanta la contienda Porque sabe Que es una leyenda Porque fue ¿Eh? Y seguirá siendo perra Wey Díselo Me ganan la contienda Y que no la aguanta De ese hijo de perra No es que no aguantemos La contienda Pero estoy seguro Que algo más te aguanta Y eso sería en tus piernas Amigo No vas a ganarme Puta Tú eres prolijo Si soy una perra Por lo que está hablando Porque a mis tres hijos Los estoy alimentando Mira cómo en esto Le tengo duro Mira cómo en esto Yo te suelto Frita y duro Pues soy un espada Yo te mato en cannabis La vas a y es para mí Te corto como el rey Arturo Sí, sabía Que iban a gritar Estos pedazos de porquería Porque eres un niñito Y no lo haces real El efecto niño Nunca podrá Contra el efecto Categoría Ay sí Ay sí Qué patética Le duelen más Las técnicas ¿Qué te pasa pendejo? ¿Te estás oliendo Que un morro Te esté chingando En tus putas métricas? No le duele Brother Sí Nunca le duele Al brother Pero entienda Algo en los patrones Sí me aguantan las piernas Mira Bonita como resorte El efecto del niño Le va a tirar El efecto de en el mente Es hacer que va a cantar Y que la gente es diferente Y por eso le van a gritar Ninguna rodilla salió lastimada En este video Pero vete a checar ¡Jueces! Competidores viendo por favor A los jueces Señalamos a la pareja ganadora A la tenecia ganadora En 3-2-1 Se la lleva Andy Meneyev Hace tequila Y bombón ¡Ven a pasar!